que tal amigo de youtube hoy les vengo a presentar mi super hiper extra mega plan idea no ya hablando en serio esta es mi voz y seguro que cuando dije eso pensaste que te estaba hablando error totalmente error yo me llamo jose pedro alva del marchena 4 más 2 dividido 3 bueno en fin estamos en este video para mostrarles perdón bueno como lo decía listo ya nada nos puede impedir ahora vamos a continuar con perdón está bien hasta que ha llevado mi vida debo confesarme yo tengo tengo la enfermedad del eructor pedo es una enfermedad muy conocida y es cuando eructas estornudas y después te tiras un pedo así nomás y recién acabé de eructor pedar ah eructor pedé bueno esta enfermedad me viene cada 5 segundos así que apuremos no me entiendes me viene cada 10 horas así que ahora les voy a presentar el tema de este video bueno lo que les voy a hacer a enseñar es descargar la película los vengadores 24 que pasó ayer 32 y bob esponja 17 lo único que tienen que hacer es abrir esta página hacer clic aquí si no les carga la película no tienen que hacer clic aquí les entrará un virus lo cual formateará su computadora y pondrá fotos de hombres feos en su escritorio sé que están diciendo ah es terrible pajero es mentira pero no les digan que no se lo avisé jaja y así concluye mi primer video si te gusto por favor haz clic en el botón me gusta de acá abajo y si no te gusto por favor haz clic en el botón me gusta de acá abajo que acaso que acaso crees que me parezco germán bueno creo que ya terminó todo hasta el año que viene chau chau esa fue mi voz terriblemente espantosa en cámara lenta bueno ahora si me quiero despedir nos vemos hasta el año que viene bueno chau chau no mentira hasta la semana que viene si me da el tiempo de editar otro video mierda chau